Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Este año se han dejado estos dos, ¿no? Este año se han fallado estos. He visto yo que eran los otros dos hermanos. Digo, estos han tenido que... Están tomando un descanso. Aquí hacen parada, ¿verdad? Yo voy a poner esta de serpentina. mira el tuyo que bien va Marta, 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 no te bajes María, María Marta, Marta, Marta Marta, Marta, Marta Marta, Marta Marta, 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 Marta Marta, Marta Marta, Marta Marta, 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 Marta Marta, Marta Marta, Marta Marta, Marta, Marta Marta, Marta, Marta Marta, Marta Marta, Marta, Marta 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 Marta, Marta, Marta Marta, Marta Marta, Marta Marta, 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 Marta Marta, Marta, Marta Marta, 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 Marta se la vea a decirle hola este que quieres que se haga la de tu venga a ver, espera, espera que es que ah, que es una madre a la madre que es la madre que es la madre que es el caño viejo que es la madre que es la madre que es la madre uh, espera, déjame el choc dejame bajar que la de mi pecho es rey la dica ah 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 ¡Gracias! 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 Vamos a empezar a llamar a todos aquellos niños que se han cortado realmente en este año y ellos se han tratado con mucha visión y se van. Nos vamos a llamar a los gente que es él. Va viniendo por la cuenta que tiene a su izquierda y baja por la derecha. Comenzamos. Esther Fernández Egin. Irene Gia Caronero Jiménez. Eidán García Alíma. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.